¡Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo! Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Soy Enrique Rodal y antes de iniciar les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Nuestra salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Gloria Rosario Victoria Ávila, hablante de la lengua Tunzavi del Estado de Oaxaca. Y efectivamente, es un gusto enorme encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión, hablaremos sobre cómo son las autobiografías. Con esto, nos referimos a que, a partir de algunas lecturas autobiográficas, reconocerán su función y características para redactar un texto. Esto quiere decir que conocerán las diferentes formas en que se estructura este tipo de texto y los distintos recursos literarios de los que pueden echar mano al momento en que preparen y escriban su propia autobiografía. ¿Están listos y listas? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, trabajaremos con el aprendizaje esperado, sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. Y específicamente, nos centraremos en el propósito de identificar función y características de autobiografías. No olviden que van a necesitar su cuaderno de notas y un lápiz o bolígrafo. Además, les puede ser muy útil revisar textos autobiográficos de personajes notables que tengan a la mano o que estén incluidos en su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para fortalecer su conocimiento, por lo que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto, revisar a sus apuntes o bien consultarlo directamente con sus profesores. Enrique, ¿alguna vez has leído textos autobiográficos? ¿Te gustan? Mucho, profesora. No he leído tantos, aunque sí algunos, y me parece una forma muy interesante y elegante de enterarte de la vida de otras personas sin que parezca que estoy siendo indiscreto. Bueno, en realidad son los mismos autores quienes ponen esta información a nuestro alcance, así que debemos considerarlo una parte más de su trabajo de creación. Además, cuando leemos autobiografías de personajes históricos o autores reconocidos, no solo adquirimos información sobre la vida de una única persona, sino que aprendemos más sobre la época que le tocó vivir y los grupos y ambientes sociales en los que se desarrolló. Por si fuera poco, leer este tipo de textos nos permite experimentar e identificar sus características estructurales, cómo están construidos, cuáles son sus partes, así como los rasgos estilísticos del autor y del ambiente literario en el que se movió. ¡Qué interesante, profesora! Esto que dice me hizo pensar en los textos autobiográficos del escritor mexicano Jorge Ibargüingoytia. Él escribió textos donde narra cómo llegó a la escritura y los momentos más tempranos de su vida, además de describir su entorno histórico y social. ¡Ah! ¡Qué buen ejemplo! ¿Qué te parece si para contextualizar el propósito de nuestra sesión e identificar la función y características de las autobiografías, leemos en compañía de las alumnas y los alumnos que nos están viendo un fragmento de la autobiografía del autor de novelas como Dos Crímenes o Los Relámpagos de Agosto y de cuentos como Maten al León o La Ley de Herodes. Jorge Ibargüingoytia dice de sí mismo, nací en 1928 en Guanajuato, una ciudad de provincia que era entonces casi fantasma. Mi padre y mi madre duraron 20 años de novios y dos de casados. Cuando mi padre murió yo tenía ocho meses y no lo recuerdo. Por fotos deduzco que de él heredé las orejas. Ya adulto encontré una carta suya que yo podría haber escrito. Al quedar viuda, mi madre regresó a vivir con su familia y allí se quedó. Cuando yo tenía tres años fuimos a vivir a la capital. Cuando tenía siete, mi abuelo, el otro hombre que había en la casa, murió. Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero. Ellas habían tenido dinero, lo habían perdido y esperaban que yo lo recuperara. En ese camino estaba cuando un día a los 20 años, faltándome... Si observan con cuidado, verán que se trata de un texto narrativo en el que el autor, Jorge Ibargüingoytia, relata su vida o parte de ella en forma cronológica. Él mismo selecciona los eventos que considera importantes o trascendentes a lo largo de las distintas etapas en las que va dividiendo su propia historia. Además, es importante notar que este texto muestra el tono ágil o un poco irónico, característico de sus textos literarios. Entonces, podríamos decir que es un ejemplo de autobiografía en la que no solo se incluyen aspectos históricos de la vida del personaje, sino que introduce elementos literarios en su estructura narrativa. Así es. Hace mención de los acontecimientos, pero también los comenta y los cuenta con su propio estilo. Por otro lado, las autobiografías suelen contener información precisa sobre la vida del autor, como fechas, nombres de ciudades o las poblaciones relacionadas con sus vivencias más significativas. Un ejemplo de esto es la frase con la que inicia su autobiografía, Jorge Ibargüingoytia. Nací en 1928 en Guanajuato, una ciudad de provincia. Por otro lado, con lo que hemos analizado hasta el momento, podemos afirmar que la autobiografía es un relato retrospectivo, es decir, evoca el pasado, además de estar escrito en prosa. En este texto, una persona real da cuenta de su vida, relata su historia y refleja en cada escena que recuerda sus emociones, sus impresiones, su estado de ánimo, costumbres, tradiciones, etc. Me imagino, profesora, que por eso dice que es autobiográfico, porque quiere decir que es el propio personaje el que cuenta su historia. Si la contara alguien más, entonces sería únicamente biográfico, ¿no? De ahí que Jorge Ibargüingoytia haya recurrido a su memoria y a su capacidad para describir, explicar y argumentar en primera persona y de forma cronológica los pasajes más significativos de su vida. Es muy cierto lo que comentas, pues existen varias formas y estilos de narrar nuestra historia. Para que nos quede más claro, las y los invito a revisar el siguiente video. Nací en Ginebra en 1712. Fueron mis padres los ciudadanos Isaac Rousseau y Susana Bernal. Mi padre no tenía más medio de subsistencia que su oficio de relojero. Mi madre, hija del reverendo Bernal, tenía más fortuna. Era bella y discreta. No sin trabajo pudo mi padre casarse con ella. Viendo la injusticia que cometían conmigo, empecé a pensar que entonces mi marido también estaba preso por una causa justa y que yo debería seguir el camino de él. Luchar por los demás, por los pobres, por los oprimidos, como me decía mi marido. Comprendí que el único camino que debía seguir era el de los trabajadores. En estos lugares vine al mundo. De aquí, cuando todavía no había cumplido dos años. Mis padres, emigrantes empujados por la necesidad, me llevaron a Lisboa, a otros modos de sentir, pensar y vivir. Como si nacer donde nací hubiera sido consecuencia de una equivocación del azar, de una casual distracción del destino, que todavía estuviera en sus manos en Mendar. Las autobiografías pueden servir como un depósito de documental para las familias. La autobiografía sirve para conocer la trayectoria de los diferentes personajes que han existido en la historia. La vida y lo más relevante de las personas que escriben esa autobiografía. Es para informarnos, conocer del personaje, qué hizo, qué construyó, qué deshizo. Es para que tengamos un buen conocimiento de lo que hacemos, pero es mejor investigar en bibliotecas que en internet, porque en internet solo te bajan lo que quieren y en bibliotecas te pones a leer, te distraes y conoces más. Es la vida de una persona narrada por ella misma. Por eso, generalmente se escribe en primera persona. Existen diversos motivos para escribir sobre la propia vida, como hablar de la trayectoria personal, laboral o dar un testimonio de la época en que se ha vivido. En la autobiografía se puede narrar los hechos que vive el autor, desde su nacimiento hasta el momento en que la escribe, o solo los más significativos de su vida. Para escribir una autobiografía, no es necesario ser adulto o ser famosos o célebres. Cualquier persona puede escribir la suya en el momento que lo decida. A ver, entonces déjeme ver si me quedaron claras las características de la autobiografía, profesora. Lo que entendí en términos generales es que la autobiografía es un texto literario que se escribe en primera persona. Narra acontecimientos ordenados cronológicamente y se centra en la vida del autor. No tiene límite de extensión y narra sucesos verdaderos. Entendiste muy bien. Recuerda también que en este tipo de textos, además de mencionar fechas y lugares donde ocurrieron situaciones notables para el autor, también ocupan un papel importante los diferentes personajes con los que convivió o tuvo algún vínculo. Efectivo, como la madre, el padre, los abuelos, los tíos, los amigos o la pareja. Piensa que en tanto texto literario, el escritor necesita poblar el universo de su autobiografía con personajes que influyan sobre el protagonista y marquen su historia. En la historia de todos nosotros, hay parientes o amigos que nos marcan y le dan un rumbo a nuestra existencia. Y lo mismo pasa con las autoras y los autores. Para ilustrar de una mejor manera estas características, ¿qué te parece si nos acercamos a otro ejemplo de autobiografía? Esta es de otro personaje notable, aunque muy distinto, de Ibargüengoitia, Don Benito Juárez. ¡Adelante! El 21 de marzo de 1806, nací en el pueblo de San Pablo, Guelatau, de la jurisdicción de Santo Tomás, Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas, María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al dar la luz, quedó a cargo de mi tía materna, Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos. Mi hermana María Josefa, casó con Tiburcio López, del pueblo de Santa María, Yahuiche. Mi hermana Rosa, casó con José Jiménez, del pueblo de Ixtlán. Yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos, Bonifacio Juárez había ya muerto, Mariano Juárez vivía por separado con su familia, y Pablo Juárez era un menor de edad. Como pueden percatarse, Benito Juárez da cuenta de varios personajes estrechamente relacionados con sus años de infancia, pues además de su madre, su padre, sus hermanos y abuelos, menciona a sus tíos e incluso a sus cuñados. Además, profesora, me parece que la narración cronológica ayuda al lector a seguir de una manera ordenada cómo van ocurriendo los acontecimientos y el momento en el que van apareciendo los demás personajes. Aunque siendo sincero, el estilo de la narración también me causó una sensación como de tristeza. Claro, esto es muy interesante para nuestras alumnas y alumnos, pues además de identificar las características generales de la autobiografía, es necesario analizar el tono empleado en su redacción. De acuerdo con la elección de palabras y los acontecimientos en los que se centra la narración, el tono puede ser de varios tipos. Melodramático. Se enfatiza y exageran los elementos o aspectos sentimentales. Irónico. Se burla de lo que dice al ofrecer un significado contrario de lo que expresa. Heroico. En él se destacan los aciertos, las hazañas, las virtudes y los hechos memorables. Nostálgico. Se narra con melancolía el recuerdo de las cosas. Profesora, esto que acaba de decir me parece importante. ¿Podríamos analizar otro ejemplo para distinguir el tono que emplean diferentes personajes en su autobiografía? Por supuesto. Recordemos lo que Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo. En uno de sus fragmentos escribe, En este fragmento está siendo irónico o burlón con respecto a las acciones y actitudes de las mujeres que lo criaron. Profesora, ya analizamos varias características de los textos autobiográficos, pero me gustaría que nos explicara con más detalle el uso y la estructura de este tipo de textos. Claro, si recuerdan, al principio mencionamos que las autobiografías son una fuente de información para contextualizar acontecimientos históricos, además de que nos ayudan a conocer la vida y la obra de la persona que la escribe. Además, es necesario mencionar otro tipo de características que se suman a las que hemos nombrado hasta ahora. El autor tiene la libertad de utilizar el estilo y la estructura que mejor le parezca. Debe seguir la estructura básica de una narración, una presentación, es decir, un párrafo o frase que permita a quien lo lea saber sobre el autor. Por ejemplo, nací en el pueblo de San Pablo, de la jurisdicción de Santo Tomás, Isclán, en el estado de Oaxaca, seguida de un desarrollo donde se presentan los eventos o sucesos en el orden decidido por el autor. Y por último, un cierre que ayude a concluir el texto, donde se pueden incluir metas para el futuro, deseos o una frase que defina la personalidad del autor. En ocasiones, se relatan los hechos de manera cronológica, como ya observamos. Pero el autor también puede decidir empezar por algunas experiencias que considera decisivas. Inclusive, puede elegir contar los sucesos de atrás para adelante. Es decir, empezar describiendo la experiencia significativa más reciente o la labor que lo hace ser un personaje notable. Y después, saltar hacia atrás para contar su vida desde sus inicios. Se suele escribir en primera persona del singular yo. Por lo general, se narran acontecimientos pasados. Sin embargo, todos esos hechos están de alguna manera relacionados con el presente o de incluirse con las expectativas a futuro. ¡Qué bien, profesora! Para reforzar nuestro conocimiento, alumnas y alumnos, ¿qué les parece si vemos otro video? Durante el programa del día de hoy, conoceremos algunas opciones para narrar hechos o sucesos en una autobiografía. Con este propósito, nos acompaña de nuevo el doctor Domínguez Hidalgo. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías decirnos cómo organizar la información de nuestra autobiografía? Claro que sí. La autobiografía se puede organizar de dos maneras. Una, la lineal o cronológica y la otra por mosaico. La segunda es más nueva, diríamos. La primera se trata de que nosotros recordemos desde que éramos niños, nuestra primera infancia, nuestros cuatro años, nuestros seis años, nuestros ocho, nuestros nueve, nuestra entrada a la adolescencia, las aventuras de nuestra adolescencia que despierta y quizás hasta los 15, 16 años, en este sentido, de los chicos que están en la escuela secundaria. La escuela nos permite ser, por ejemplo, el espacio donde los niños, donde el alumnado va a realizar su autobiografía. De tal manera que describiendo los hechos de su infancia, los espacios, los lugares donde ellos se divirtieron, las escuelas a las que han ido, el jardín de niños, sus maestras, sus compañeros, sus amistades, sus tíos buenos, sus tíos malvados, su abuelita maravillosa y la abuela moderna, o como ustedes deseen decirlo, pero siempre llevando el orden cronológico. De tal manera que va graduándose esta información que dicen su vida, nos van dando a conocer. ¿También puede ser de atrás para adelante y de adelante para atrás? Claro, puede organizarse de tres maneras, según el estilo narrativo. Esta de que va desde el principio, se dice que es abobo, o sea, desde el principio. Puede ser a la mitad de la vida, por ejemplo, pueden comenzar a los 7 años y avanzar hacia los 14 y de los 14 regresarse al nacimiento. Vamos a ver un ejemplo de cómo se organiza una autobiografía cronológica o lineal. Yo nací el 18 de abril de 1995, a las 11 y media, en el centro de salud. Pesé 3.500 y medí 50 centímetros. Al año empecé a caminar y empecé a hablar a los 2 años. Ingresé al kinder a los 4 años y terminé a los 6. Al mismo tiempo ingresé a la escuela y en quinto año obtuve un diploma por mejor lugar. A los 12 años ingresé a la telesecundaria 67 y voy con buen promedio. ¡Qué bien, profesora! Ya entendía a qué se refiere al decir que la autobiografía no necesariamente tiene que narrarse de manera cronológica. Es más, si yo escribiera ahora, comenzaría contando sobre mi participación aquí, en Aprenda en Casa, porque ha sido una gran experiencia para mí. Ya luego hablaría de mi infancia y mi formación y de quienes han contribuido e influido en mi vida. Así es. A partir de esta narración puedes contar hechos reales de tu vida, así como pasajes tristes o alegres, logros o expectativas. Por otro lado, entre sus características más significativas es que tiene una presentación, un desarrollo y un cierre. Y de acuerdo con tu carácter o sentimientos, podrás narrar tu vida dándole tu propio estilo. Por ejemplo, de dramatismo o nostalgia. Otra de las funciones que puede tener una autobiografía, en nuestro caso, es permitirnos ver nuestra vida desde una perspectiva diferente y conocer un poco más de nuestra personalidad. Quizá también contar con elementos que nos permitan, de una manera objetiva, planear nuestro proyecto de vida. Si es que lo tenemos o ayudarnos a pensarlo, si aún no contamos con él. No olviden que en esta sesión hemos trabajado el aprendizaje esperado. Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. Y con el propósito, identificar su función y características de autobiografía. El reto de la sesión es que identifiquen y elijan un acontecimiento significativo en su vida o una anécdota con sus amigos o familiares. Escriban los detalles de cómo se dio y a partir de dicho acontecimiento o anécdota, escriban su autobiografía. No olviden tomar en cuenta los recursos lingüísticos que deben estar presentes en su texto. Recuerden que su libro de texto contiene información sobre este aprendizaje y autobiografías interesantes para conocer más sobre distintos personajes. Si le es posible, pueden buscar en sitios confiables de internet, textos autobiográficos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre cómo son las autobiografías. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.